Desde los rincones más oscuros del espacio, el misterio se encuentra en rumbo de colisión con el peligro. El mundo nunca volverá a ser igual. Preparaos para el pacto. ¡Epa! ¡Pero qué buen tráiler, señores! Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a probar suerte en el modo Battle Royale. Tratar de esta vez llevarnos la victoria magistral. De hecho, ya me he ganado unas cuantas. Lo triste es que no las grabé. Pero pues bueno, les voy a enseñar dónde voy en el pase de temporada. Voy en la página 3, empezándola de hecho todavía. Está bastante buena, bastante chida. Sé que muchos se estuvieron quejando de lo de las skins, que no están muy chidas. Que están muy parecidas a lo que son la primera con la última. Pero mucha gente no se da cuenta que estos desafíos, cada uno trae sus propios desafíos en los que vas mejorando la skin. No sé muy bien cómo funciona esto. Pero ya he medio mejorado. Como pueden ver aquí tengo lo de la normal, la que te dan al principio. Y conforme vas subiendo de nivel te van añadiendo ciertas partes a la skin. Es algo muy chido. Y pues ando equipada a esta porque sinceramente la primerita, la azul, como que no me gustó tanto. No sé por qué. O sea, así incompleta sinceramente no me late tanto. Aunque sí está chida. Sí está chida la verdad. Pero esta skin me recuerda muchísimo al Thor de Thor Ragnarok. Niéganmelo señores, niéganmelo maldita. O sea, bien, lo que vamos a hacer es... Uy, epa. Vamos a probar, vamos a comprar una de estas skins nuevas. Esta está chida, está buena. Pero siento que es mucho más llamativo el color que el de la chica. Sí, mírame, soy brillante. Y ella dice, no me mires. Soy mujer, maldito machista. Pero no sé qué. La compramos. Epa. Y vamos a ganar con esta morra. Vamos a, maldita sea, a ganar con esta morra. Lo cual es bastante un desperdicio porque se supone que... Epa, ahí está. Qué mochila le podemos poner. Porque se supone que me están regalando cosas... Ah, esto se ve, le ve padre. Esto, esto se ve... Un poco loco, Sean. Esto se ve chido. Esta no. Esta no. A ver, una de las nuevas. No, creo que lo voy a poner esta. Esta me gusta cómo se le ve. Aunque la podríamos llevar sin mochila también. ¿Qué hacemos, señores? ¿Qué hacemos? Yo creo que lo voy a poner esta. Esta me gusta, me gusta cómo se le ve. Vamos a escogerle una guadañita. Ahí está. Vamos a escogerle una guadaña que esté más o menos acorde a ella. Esta, que me encanta. Y un planeador que esté igual más o menos. Vamos a ponerle el de caramelo. Sí, porque no vamos a ponerle el de caramelo, maldita sea. Y ahí está. Ahora sí vamos a probar. Suerte, señores. En este buen modo. A ver qué tal nos va. Sinceramente, siento que he mejorado bastante. Pero pues, que se pruebe ahora, ¿no? Vamos a caer en la mansión. Parece que venimos con más gente, señores. Esperamos salir victoriosos de este encontronazo. A ver, a ver, a ver, a ver. Carnal, a mi chance. ¿Qué hay ahí? Escopeta. Escopeta. Tenemos escopeta. Tenemos este subfusil con silenciador. Y una magnum. No nos podían dar nada bueno, ¿no? Hay más gente aquí. Hay que tener cuidado porque la casa está llena. ¡Épale! ¡Uh! Me alcanzó a pegar. Ok, vamos a ponernos aquí. Vamos a ponernos las vendas. Esperen que no me venga a matar nadie, maldita sea. Fuck. Ese golpe es... Fuck, fuck, fuck. Apúrate, 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 apúrate. Ese maldito golpe se estuvo duro. Qué bueno que le alcancé a dar en toda la maldita cara a ese John Wick. Ok, 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 ok. Vamos, nena. Vamos, nena. ¡Vamos, nena! ¡Vamos, nena! ¡Vamos, nena! Ok, y ya nos echamos este. Perfectísimo. Perfectísimo. Uy, ya está. La quiero. Vamos a poner esto así. Esto aquí. Esto así. Ok. ¿Qué es esto? Fusil de casa. Me lo llevo. ¿Qué es esto? Subfusil. Me lo llevo también. Voy a poner esta. Aquí hay un pasaje secreto, si mal no recuerdo. Sí. Hay que tener cuidado porque puede que haya entrado cualquier otro imbécil. Balitas, balitas, balitas. Nos las llevamos. Ok. Hemos salido por maldita suerte, victoriosos de ese encuentro con el John Wick. Ok. No, ¿qué mierda dice? Así. Esto aquí. Esto aquí. Y donde está mi escopeta azul. Aquí. Esto así. Perfecto. Aquí hay una cueva también. Hay que tener cuidado que no haya otro vato aquí. Ya que me conozco a esta gente. Hace 3.000 años antes que yo. Aquí había... Bueno, no hay nada mejor. Digo, no hay nada bueno. O sea, está eso, está esto y ahí. Perfecto. Perfecto. Así que, bien. Vamos a proceder a subir. Solo que no hay que confiarnos. Porque yo vi que cayó otro compa, ¿eh? Yo vi que cayó otro compa. Tomar balitas, balitas. Perfecto. Balas de lanzamisiles. Ya solo nos falta el lanzamisiles. Y listo, ¿no? Casi nada. Está balitas, balitas, balitas. Un poco de madera, un poco de material. Es también que nunca caen nada mal. Está ahí, está ahí está. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Por qué le falta todo esto? Aquí es donde entró el John Wick, ¿no? Voy a dejar esta pistola. Ok. Nosotros nos la escopeta. Qué maldita animación tan larga la de la escopeta, la verdad. Vean, como 3 años nada más para que la saque de su espalda. ¿Qué tan lejos estamos del punto? Estamos cerca. Estamos cerca. Esto es bueno. Uf, cofrecito, 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 cofrecito. Dame. ¿Qué mierda me estás dando? Bueno, vamos a tomar las vendas. Vamos a tomar balas de escopeta, balas de escopeta. Vamos a cambiar el rifle de casa. El rifle de casa, perdón por esto. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Más balitas chidas. Más balas de escopeta. Aquí hay buen ludo. Aquí hay buen ludo. En este mapa. Tomamos otro escudito. No sé si llevarme esa escopeta o esta. Bueno, pues esta. ¿Qué demonios? Vámonos ya. Una pistola. Aquí a veces hay escudos grandes. Ah, miren, es un fusil verde. Perfecto, perfecto, perfecto. Lo tomamos. Con su permiso. Ahí está. Ahora sí. ¿Qué mierda? Más balas de escopeta o de qué es esto? Ah, es de pistola. No importa. Dámela. Me la llevo, me la llevo, compadre. Ok, logramos salir victoriosos, señoras, de la casa de los superhergües. Dice que la mansión de Batman no sé qué es. Es una cueva de superhergües y punto. O sea, no es la maldita cueva de Batman en específico. Eh, por cierto, señores, díganme qué tal les pareció el skin. Se me fue un poco la onda el preguntarles. Oye, hermano, oye. Este, compadre, hay que tener cuidado, eh. Maldita sea. Tiene un, eh, tiene un sniper. Que es el cuidadoso porque estos güeyes son traicioneros. Vamos, nos lanzamos, nos lanzamos, nos lanzamos. No sé ni por dónde me va a salir el cabrón. ¿Huyó? No seas marica. Escucho por ahí. Está esperándome, está esperándome con su sniper, eh. ¿Dónde, maldita sea, se fue? ¡Ándale, ándale! ¡Aviro me espanta, compa! ¡Aviro me espanta! Ahí está, perfecto, perfecto. ¡Uf! Qué buena, qué buena sorpresa. Gracias, hermano. Le has dado un poco más de gracia al Gamia Play. Ya llevamos dos kills, por lo menos aquí. Eso es bueno. No me fijé si es su fusil azul. Ah, no. Es el rifle de casa. ¡Bazura! ¡Bazura! Ok. Parece que esta zona ya está limpia. No veo a nadie más por aquí cerca, ni que tenga prestado. Vamos a poner un poquito de material y a irnos moviendo, señores, entre las malditas. ¡Uy! ¿Algo por ahí? No. Les estaba preguntando, creo, del skin. ¿Qué tal les pareció? A mí la verdad es que me gustó bastante. Está bastante chida. Y aquí en la oscuridad, pues, se aprecia mejor. Claro que casi no le pones importancia más que a la hora de estar viendo el gameplay. Porque cuando lo juegas, ni cuenta te das de qué pedo. Bueno, por lo menos yo ni siquiera estoy como que fijándome en el skin tanto, ¿eh? ¿Saben? Se pone uno más nervioso por andar mirando qué demonio está pasando. En el motivo. 82 balas de escopeta. No me había dado cuenta de eso, ¿eh? Maderita. Perfecto. 215 de madera. Ocupo mucho más. Si queremos ganar, señores, ocupamos mucha, mucha más madera. Ese es uno de los consejos que yo les doy. Siempre, siempre, siempre looten mucho, 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 mucho material. Porque crean... Uy. Uy, escuché, escuché a alguien. Bueno, ya es mi cerebro que me juega cosas. Pero bueno, siempre, siempre looten todo. Todo, todo, todo lo que se pueda lootear, lootenlo. Los materiales sirven muchísimo, ¿eh? De verdad, muchísimo. Pueden ser la gran diferencia entre ganar o ser el primero de morir. Es que no cae nadie por allá. Que buena vista, señores. Del cielo estoy hablando, obviamente. Del maldito cielo. No sé si ustedes están mirando. Ok. Parece que aquí no hay gente. No hay gente. Vamos a pasar un poco más de largo de eso. Vamos a ver a dónde se cierra el punto. No creo que se cierre justo aquí. Así que vamos a movernos un poquito hacia la colina. Digo que es un buen lugar. Es un buen sitio. Tres segundos, dos segundos. Y vamos a ver hacia dónde hay que movernos ahora, ¿va? Perfecto. Hay que atravesar todo el maldito mapa. Gracias. No esperaba menos de ti, por nice. Por nice. No esperaba, maldita sea, menos de ti. Tengo ganas de ir a lootear allá. Pero después voy a andar corriendo con mi imbécil todo el maldito mapa. Así que... A ver, a ver, a ver. Hay que ir un poco así por la orilla. Mierda. Mierda. Fuck. ¿Creen que me haya visto, señores? ¿Creen que maldito se haya visto? Si me veo ya estoy jodido, ¿eh? Jodidísimo. Voy a bajar, voy a bajar. Ahí fue. Voy a disparar antes. Ok, ya está moviendo. Creo que ya se fue. Creo que avanzó. Tuve chance de dispararle, pero lo desperdició muy estúpidamente. Creo que no tiene fusil de francotirador. Así que... Porque si no me hubiese disparado, ¿eh? Yo creo. Hay un arbusto ahí y me extraño, ¿eh? Déjenme decirles nada más. Estoy aquí porque no sé si el brother está aquí arriba todavía. No. ¿Dónde te fuiste, carnal? Me preocupa este compa, ¿eh? Se me perdió. Fuck, me caí. Ok, ok, ok. ¿A dónde se fue este compa? Hay que tener cuidado y llevar los ojos bien abiertos ahora. Fuck. Puede que esté atravesando, corriendo todo hasta llegar al maldito mapa. Puede que me salga por la espalda en cualquier maldito momento también. No lo veo. Vamos a ir por las colinas. Bueno, vamos a cometer el error de ir todo por... Ok. Estamos cerca, estamos cerca, estamos acá. De ir por debajo porque nos va a hacer mierda. Sin chance de defendernos. I used to, used to, used to, used to, how, but I know. Should it be, should it be, dididididididididim. No me la sé. Me gustó la canción del chico de Walmart. El niño de Walmart, pero no me la aprendí, así que... No necesito simplemente la tarareo cuando estoy nerviosón. Tres segundos. Estamos cerca, estamos cerca, sí llegamos, chido. Ya se ven los balazos. ¿Cuántos quedamos? Veintiún personas todavía, todavía queda banda, eh. Fuck. Ahí está. Creo que es el combo que se nos perdió hace rato. Es muy idiota venirme a meter así. Ok. Está disparando alguien de acá. Ya lo vi. Suyo había alguien más abajo. Parece que había un tipo de astronauta, ¿no? Tenemos al tipo negro que veníamos persiguiendo desde allá. ¿Dónde el demonio se está? Este compas se estaba agarrando con alguien, ¿no? Nosotros nos cargamos a uno. Ahí está, ahí está. Ahí hay la construcción. Fuck, la tormenta se me olvidó por completo. ¿Dónde el demonio se fue? Tengo miedo por este compa. Uf. Uf, uf. Creo que ni siquiera me están disparando a mí, pero malita sea. Hay que subir. No, 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 no me das esto. Ok, ahí está. No sé si la estoy cagando por curarme aquí por una estupidez. Pero, pues, bueno. A ver. No sé el compa que está disparando aquí muy a gustito. Ok, hay que tener cuidado con ese brother. ¿A dónde, hermano? ¿A dónde? Ok, perfecto, perfecto. Nos lo regresamos chido. La supimos hacer, la supimos hacer y ahora está muerto. Perfecto. Ok, ¿y qué dejamos de aquí? Yo creo que nada, ¿no? O sea... Bueno, yo tengo mil de madera. ¿Cómo? No sé ni cómo. Bien, llevamos cuatro kills, señores. Quedan once personas. ¿Qué tal lejos estamos del punto? Eh, no tanto. No tanto. Estamos bien ubicaditos. Estoy dudando un poco si llevarme esa escopeta o esta que llevo. Que aquella es más rápida. Entonces me la voy a llevar. Me la voy a llevar. Suelo no arrepentirme. Pero sí, me la voy a llevar porque es más veloz. Entonces vamos a rodear un poco. Vamos a ir moviéndonos, rodeando un poco por aquí. Sí, vámonos, 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 vámonos. Vamos, estamos cerca, señores, de la maldita final. Maldita reja final. Como para que yo me baje vida aquí nomás cayendo me va, lo imbécil. Aquí ya no me hago daño. Bien, perfecto. Vamos a rodear un poco por aquí. Espero que no me sorprendan nadie de entre unos malditos... Uf. Mierda. Ok. No me gusta esto. No me gusta cómo se ve esto. Vámonos, 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 vámonos. ¿Qué tal le gusta esto? Fuck. Si vamos rodeando un poco, yo creo que es tardarme más en llegarnos lo que es la tormenta. Fuck. Uy, suelo hacerle daño, por favor. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Te lo agradezco. Ok. Vamos, 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 vámonos. Qué bonita skin, señores. Qué maldita sea bonita skin. La skin de la... De la... De la... De la... De la... De la fuerte. 900 de madera, o sea... Pobre del compa que se la pasó lusteando todo esto para que yo llegara y lo matara así nomás, ¿no? La tifundio. Hay que tener cuidado con la tifundio. ¿Qué es esto? Acres. Sí, Acres. Voy a ir rodeando un poco por acá. Hay que tener cuidado con los graneros también, maldita sea. De ahí sale cada compa loco. Creo que queda parte de la tifundio dentro del punto, ¿eh? Fuck. No me gusta. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Debería estar construyendo, ¿no? Creo que sí debería estar construyendo, pero maldita sea. No estoy seguro ya de nada ahora. Estamos en un punto en el que todas nuestras decisiones... Repercuten. Los graneros por acá. Fuck. No, no, no. Por acá no. Esta parte... Uf. Esa mosca. Esas moscas de repente que se ven aquí tan de cerca. No, no, no. Oh, fuck. Perfecto, 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 perfecto. Un botiquín, un botiquín. Ok. La tomo. Y me curo. Ah, vaya. La vi cerca, señores. La vi, maldita sea cerca. Uf. Tengo dos miniscus todavía. Perfecto. Esto está bien, esto está bien, esto se ven. Hay que conservar la calma. Yo creo que sí la ganamos, señores. Déjenme toda la suerte del multiverso, por favor. Déjenme toda la maldita suerte. Ok. Recargamos. Recargamos. Esto se va a cerrar cerca. Ok. Espero no me asesinen por venir a lootear esto. Lo que es mío, lo que me pertenece. Benditas. Ahí está. Yo creo que así... ¿Qué opinan? ¿Vamos bien así? Sí, yo digo que sí. Quedan cinco personas. Hay que volver a aplicar la misma de ir rodeando. ¡Fua! ¡Qué cerca me salió ese cabrón! Bastante cerca. ¿Qué tal? El mapa está bastante grande todavía. Mucha gente tratando de snipear. De franquear. O sea... Hijos de furta. Yo creo que vamos a construir por aquí. ¿Va? Vamos a hacer una base. Aunque llaman mucho la atención las bases. Pero pues bueno. Ok. Hacemos otra por acá. Tenemos material de sobra. Así que podemos hacerla tan grande como nuestra imaginación nos diga que se puede. Ahí está. Ok. No veo a nadie por aquí. Creo que me voy a hacer un helado. Perfecto. Perfecto. Como buen imbécil. ¿No? Quitando mi vida a la idiota. Ahí está. Ahí está, señores. Ya construimos. 89. Tenemos. Eh, pensé que tenía lanzadera. Pero no tengo. Fuck. Ya solo falta que llegue un cabrón con lanzagranadas y nos haga mierda, ¿no? Ok. Vamos a esperar que se cierre la maldita tormenta. Quedan tres personas. Malditas tres personas. Ok. Sí está bastante grande todavía el área. Fuck. Pero ahorita se tienen que enseñar, ¿eh? No sé por qué sospecho de estos malditos arbustos. Puede que estén uno al maldito lado del otro. Creo que vi a alguien atrás de ese árbol. No quiero tampoco aquí ponerme paranoico, pero creo que vi a alguien. Voy a cargar el sniper por cualquier cosa. Fuck. Ok. ¿Dónde están? ¿Dónde están, chicos? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah, un drop. Perfecto. Lo que necesitaba para llamar la atención, ¿no? Aquí en mi maldito hogar. Quedamos tres, solo tres, solo tres personitas aquí. Solo malditas tres, solo malditas tres. Fuck. Y ni siquiera se mostraron. Hijos de puta. Este drop está bastante tentador. Si tuviese un lanzagranadas, un lanzamisiles, le haría ya mi victoria por asentada. Y nos vamos por donde... Fuck. Ya se están agarrando golpes. A ver si no la cagamos otra vez. Quedamos tres. Quedamos tres. Este drop va a tardar. Ok. Tengo que llegar a donde se están agarrando. Ok, 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 ok. Este compa va a construir su imperio. O sea, voy aquí arriesgándome, exponiéndome. Creo que ya me vio. Ok, no sé ni qué mierda estoy construyendo, pero bueno. ¿Sabe cómo disparar este compa, eh? Ok, 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 ok. Yo estoy dentro del punto y él no. No sé por qué disparé ahí. Vamos a mantener el arma cargada. Hay que mantener la maldita calma. ¡Fuck! Ok, bien decía yo. Perfecto, un cabrón con lanzamisiles. No se podía pedir nada mejor. Reparamos. Pero ¿quién me...? ¡Fuck! ¡No! Aquí viene el imbécil. Ok, 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 ok. ¡No! ¡Sí, se mató! ¡Se mató! ¡Se mató! Sí, ¿toda esta canción, hermano, por imbécil? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Señores! ¡Señores! Lo hemos logrado. Lo hemos maldita, se ha logrado. ¡Oh, por Dios! Creí que me iba a hacer mierda con ese maldito lanzamisiles. Creí que estaba bien pinche muerto, pero... ¡Se mató! ¡Perfecto! Hay que disfrutar eso. Bien, ya, nos largamos, nos largamos, nos largamos. ¡Perfecto, señores! ¡Perfecto! Creo que me quedó un buen gameplay. Ya se los debía desde hace mucho. O sea, hacer un buen gameplay de Fortnite. Vamos a ver qué nos dieron en el pase. Nada maldita fea. Bien. ¿El skin qué tal les pareció? Quiero que me lo dejen en los comentarios, señores. Y eso es todo. Espero que les haya gustado este video, señores. Si quieren más, por favor, déjenme un likeazo y déjenme un comentario. Si quieren también que grabemos en Duo o en Escuadrón. Yo creo que el día sábado voy a estar transmitiendo en Twitch. Les voy a dejar mi canal de Twitch en la descripción para que estén pendientes, para que me sigan. Es totalmente gratis. Se puede unir el que quiera. Ya ven que ahora podemos combinarnos de PC y Xbox. Por lo menos, por ahora, no de Play. Pero me imagino que algún día será. Así que, bien, señores. Gracias por ver este video hasta el final. Nos vemos en el siguiente. Espero que les haya gustado. Adiós. 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 Adiós.